Buenas a todos bienvenidos al canal nuevamente como muchos de los que ya son constantes seguidores suscriptores del canal que ya me siguen desde hace unos meses lo que fueron los últimos meses el 2017 estuve publicando apartando que el canal es tema de drones y tenemos que incluir sin duda yo creo que es la parte de la impresión 3d yo actualmente la estoy usando muchísimo en temas de piezas para drones de carreras drones normales 450 550 y yo creo que la impresora hoy en día va a ser algo básico algo fundamental mirando el tema de precios de lo que hoy en día una impresora algo está hablando hoy una persona me estaba comentando la impresora 3d hoy prácticamente está igualando lo que es el tema de coste de una impresora de papel una impresora de hogar una impresora de tener de oficina de impresión de láser normal los precios han bajado muchísimo coste de una impresora que no era lo que imaginamos ni pensamos hace cinco o diez años realmente lo que era poder adquirir una impresora 3d en el mercado yo creo que tendríamos que dedicar una sección fija a todo lo que es ahora el 2018 las impresoras 3d del canal y sin duda vamos a empezar de lleno todo lo que es el 2018 con el tema de la impresión 3d el chico vale yo lo que hablar realmente es el punto que muchos me llevan solicitando muchos me llevan pidiendo información de con el tema de la net a8 que tengo aquí con el tema de la cr10 muchos dicen que no es posible imprimir con la cr10 esto que tengo por aquí que es el material flexible lo que es exactamente el tpu design smart el fabricante este que tenemos son bobinas en material en grosor el diámetro el filamento en 1.75 milímetros lo que es el diámetro y realmente es muy fácil muy sencillo de poderlo imprimir de poder usar este material en la cr10 para llegar a sacar impresiones lo que son fundas para cámaras para cámaras en hd para colocarlas en drones de carrera esto que tenemos por aquí es una funda para run can 3 esto que tenemos por aquí es otra funda para otro chasis para otro frame fundas para foxer box y realmente yo creo que no tiene muchísima complicación yo creo que lo que hay que hacer es centrarse un poco mirar lo que es el tema de la cantidad de publicaciones la cantidad de vídeos que hay en inglés aunque no entiendas la persona que esté mirando aunque no entendamos si bien sean alemán en chino yo creo que con la parte gráfica es muy sencillo es muy claro de intentar entender un poco y llegar a lo que es la parte lógica de lo que se puede ver en cada una de las publicaciones que vemos yo realmente no estoy creando nada nuevo con lo que voy a explicar hoy es más que nada intentar explicarlo un poco a la forma como lo entendí yo desde la primera vez desde el primer día que recibí la impresora ya no tenía claro que era lo que tenía que hacer voy a pasar ahora con las tomas con la cámara pasando ahora en la parte de la impresora y lo que comentó yo el primer día que recibí la caja fue 20 25 minutos no sé si fue menos armar la impresora colocar los cuatro tornillos ya había sacado la pieza que voy a comentar una pieza que es la que estoy usando ya la había sacado en la neta 8 fue cambiar inmediatamente hacer los ajustes que tengo aquí ahora y ya imprimir el tema de retracciones tema de cambios yo lo que digo cada quien debe tener una configuración propia de lo que es el el programa que estés usando bien sea el simplify bien sea el cura hay muchísimas más versiones de cura yo lo que digo es que las versiones de en el caso del cura cada quien hacer yo lo que he hecho en el tema de retracciones fue muy sencillo bajar dejo aquí abajo el enlace luego la página en si veres lo que está la página de estas piezas para hacer las pruebas de retracciones saque 34 pruebas cambiando velocidades cambiando el tema de los milímetros la distancia y velocidades de retracción velocidades desplazamiento y yo creo que la tercera cuarta prueba ya lo tenía conseguido así que ya había logrado encontrar lo que era el punto los parámetros realmente a lo que estaba yo buscando para intentar que las piezas tal como salieran las piezas de impresora como se ve aquí quedarán totalmente limpias sin necesidad de hacerle un post procesado una limpieza de piezas y que queden de verdad sin nada de hilo de filamentos entre ellas si va a dar claro más de una vez hay alguna otra pieza que se escapa hay temas de protectores motores hay temas de tapones para las baterías los x t60 que hay veces que lo estaba sacando en la cama en todo lo que es el área de impresión unos 20 30 o hasta 40 protectores y según la distancia que coloquemos entre ellos puede ser que nos llega a quedar algo de un par de hilos un par de filamento un par de poco de hilos entre las piezas pero realmente lo que yo digo intentar un poco meterle a la lógica lo que es el tema de la distancia la retracción el tema la distancia de desplazamiento la retracción también que vayamos a tener ocupada en ese en la parte del cura y lo que yo digo no es algo de pásame tu perfil no es algo vamos a copiar perfiles yo lo que digo cada impresor es un mundo cada material un mundo cada temperatura de ambiente donde estamos haciendo las impresiones son diferentes chicos así que bueno lo voy a intentar explicar ahora de manera muy rápida intentando ser lo más corto posible el tema de la impresión de la cr10 que tengo aquí atrás con el tpu de science mar bueno chicos tenemos aquí ahora mismo lo que es la pieza en pantalla la pieza que vemos ahora mismo la voy a intentar señalar por aquí la que vemos de color gris esta que estaría aquí es la que yo saqué en la net a 8 la amarilla no la tengo ahora mismo la mano para hacer las indicaciones para explicar de forma clara voy a mostrar un kit a ver si se ve por aquí una pequeña bolsa un kit que tenía la fábrica de la cr10 a la venta en su página por unos 70 euros 78 euros algo así ya con envío incluido entonces voy a explicar mirando esta pieza que tenemos ahora aquí mismo vale voy a ver si hacemos el enfoque de la cámara vale esta pieza exactamente es muy similar a la que nos traía la impresora anteriormente es muy parecida como ya comentaba a la que nos traía la impresora de serie entonces lo que tenemos aquí en esta parte es el agujero por donde entraría lo que es el orificio por donde entra el filamento esta parte de aquí atrás lo que estaría en la parte de aquí que se ve ahora ahí mismo vale de la impresora entonces tal como vemos aquella pieza que la vamos a descargar y vamos a hacer la impresión la vamos a ver así de forma muy rápida vamos a decir la misma pieza realmente no no vemos el cambio no vemos en qué va a ser el la ventaja de colocar esta pieza yo voy a explicar ahora lo que sería la diferencia de esta pieza esta pieza de ésta a la que tenemos allá adentro ahora que sería la realmente la que nos da la ayuda para el tema del tpu es este hueco que tenemos aquí este orificio tiene menos diámetro a ver si se por aquí menos diámetro tiene menos tamaño al que tenemos en la pieza que ya hemos sacado anteriormente vamos a ver otra vez la cámara nos haga el enfoque esta pieza que hemos descargado previamente de la página hacemos la impresión el diámetro de la de la parte aquí dentro del orificio el agujero que va aquí tiene más diámetro que para qué qué ocurre con este diámetro este diámetro lo que nos va a permitir es colocar un poquitín de la manguera esta del del peste del nylon del material este que tenemos ahora mismo se fue la palabra nos va a permitir colocar un trocín que lo vamos a poder colocar en esta parte ya sería también a ojo a medir la distancia no me pregunten el tema de cuántos milímetros cuántos centímetros vamos a dejar porque lo que comentó solamente aplicar un poco lógica lo que vamos a colocar es el trocín que vamos a colocar de la manguera que vamos a meter aquí adentro lo que nos va a permitir es que la rueda no quede espacio entre la rueda dentada y la rueda lisa para que el filamento se nos vaya a escapar hacia la otra zona al tener color al tener justamente el trocín de la manguera el trocín que vamos a meter ahí lo que ya comentaba no nos permite que el filamento se nos vaya a desplazar hacia la zona externa de lo que es de la rueda dentada entonces lo que nos va a permitir es que haya más fricción entre la parte de la rueda lisa y la rueda dentada que vemos que en el momento el extrusor nos deja salir material claro el momento en que veamos que el material está fallando es porque vemos que en esta parte está deslizando o se está acumulando lo que es el material aquí y no entra de forma constante no hay una alimentación en la parte del extrusor de forma constante a lo que es a toda la manguera todo el conducto que pasa luego a la parte del calentador y luego lo que es a la parte de la boquilla chico entonces yo creo que realmente no tiene mucha ciencia es mirar lo que es el punto apretar este tornillo este que tenemos aquí y justo mirarlo de la parte de la rueda ventajas o otros los puntos que yo veo a tener en cuenta no sería tanto ventaja inmediatamente recibimos la impresora la cr 10 cambiarnos la rueda que tenemos aquí está dentada por una de 40 dientes yo creo que es básico es fundamental lo mismo ya lo comenté alguna vez en una de las publicaciones de la de la neta 8 y yo creo que muchos los que tienen ya tiempo usando aneta 8 saben que el cambio la rueda dentada no es algo que se va a ver a simple vista en algo que lo vamos a apreciar rápido pero ayuda muchísimo al extrusor a la parte de alimentar lo que es el tema del filamento no sé muy sencillo chicos e imprimir la pieza meter el trocín que vamos a meter aquí el trozo del tubo que vamos a meter aquí adentro para que no haya escapatoria para que no tenga hacia dónde huir hacia dónde escaparse lo que es el tema del filamento el tpu el flexible y mirar lo que es la distancia el ajuste de este tornillo y mirar lo que es el tema de la distancia justo que quede pero muy muy al milímetro para que pueda tocar tanto la rueda de la rueda perdón la rueda dentada y vaya empujando el material hacia la rueda lisa tenemos que mirar muy sencillo nos vamos a la pantalla de nuestras r10 y entrando por esta parte nos vamos aquí a la primera parte del menú bajamos bajamos al final del tombo vemos aquí lo que es la parte del extrusor move axis bajamos un milímetro dándole en esta zona podemos mover lo que son los motores en x en y en z y lo que vamos a mover el tema del extrusor que lo que queremos ver realmente nosotros en ese momento les vamos dando unos puntos para mover yo creo que para mover realmente yo lo que llegué a hacer fueron unos 45 puntos en el extrusor y mirar que el momento que vaya haciendo la rueda de entrada unas tres o cuatro vueltas que en todo momento la rueda lisa esté girando y no se nos queda atascada en el momento que ya la rueda lisa esté atascada está mal lo que es el tema del apretar aquí la parte de la de la tuerca del tornillo perdón y dejaría que dejaría de entrar exactamente el filamento y lo que nos ocasiona luego el problema en la parte del extrusor que o que no tenemos un flujo constante de lo que es el el flexible el tpu nuestra impresora cr10 así luego bueno chicos más nada me queda más que decir estar atentos al canal y mirar mucho cuidado siempre de que el material sea constante sea el flujo sea realmente continuo y no nos deje salir lo que es la parte del material como ya lo estaba comentando anteriormente mucho cuidadín con la pieza original que nos trae con el tema del diámetro porque no nos va a permitir colocar lo que es el trocín de manguera que ya comentaba anteriormente vale nos vemos en una próxima publicación un saludo a todos y